El primer ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa que afecta al ato ganadero y bufalino concluyó para el caso de Córdoba el pasado 6 de julio del año en curso. Para el director regional de la Federación Colombiana de Ganaderos Capítulo Córdoba, Leonardo de Sala Ruiz, este primer ciclo del presente año puede catalogarse como exitoso, pues cobijó a más de 34.000 predios, permitiendo la inoculación en cerca de 245.000 animales. Cuando el segundo tema, la vacunación de aftosa en el departamento de Córdoba, ya cerramos ciclo. El pasado 6 de julio fue un ciclo excelente, tuvimos coberturas superiores al 99%, donde íbamos a vacunar cerca de 2.450.000 animales, más de 34.000 predios en el departamento de Córdoba fueron cubiertos y eso nos brinda una garantía de que nuestro estatus sanitario se sigue manteniendo en nuestro ato ganadero. A nivel país, esta jornada de vacunación dejó al menos 10.170.356 animales protegidos en contra de la fiebre aftosa, siendo los departamentos de Avaupés, La Guajira, Nariño, Córdoba y Cundinamarca los que tuvieron un porcentaje mayor en materia de aplicación de este tipo de vacunas. Gracias.